Luego de que Karen informara a Zona Franca del maltrato que recibió en el Ministerio Público de San Luis de la Paz cuando acudió a denunciar haber sufrido abuso sexual por parte de dos sujetos y se hiciera público su caso, le fue comunicado que debía presentarse ante la misma instancia y llevar consigo su teléfono celular para revisar cuáles eran las últimas llamadas que se encontraban registradas en su dispositivo móvil. Revisión que la joven consintió ayer, mismo día en que Zona Franca se presentó en la misma agencia para averiguar cuál fue el criterio que aplicó María Virginia Saldívar Luna para decirle a la víctima que probablemente su caso no contaría como violación, dado que de acuerdo con la servidora pública, la joven no puso resistencia. No obstante, Saldívar Luna se negó a otorgar información y nos canalizó con el subprocurador de la región D, René Urrutia de la Vega, quien confirmó que como parte de los protocolos de investigación han pedido a la víctima su teléfono celular. La investigación de los hechos que vienen a poner en nuestro conocimiento puede tener muchas formas, puede encontrar muchos cauces precisamente de esas medidas de investigación, de esa forma en la que el Ministerio Público se allega de datos de prueba. Si en el caso o en cualquier otro caso, algunos de esos datos de prueba los podemos encontrar en sus llamadas, en su información de sus teléfonos, si ella nos lo autoriza, si ella o cualquier otro usuario nos autoriza a tener acceso a ello, es de donde pudiéramos obtener alguna información que nos pudiera llevar a eso. Siempre y cuando, y esto es muy claro, ella nos tendría que autorizar, nos tendría que permitir estar de acuerdo en que nosotros pudiéramos tener acceso a su teléfono, etc., etc., alguna otra información que pudiera ser privada, particular de ella. Es parte de la información que nosotros allegamos a la investigación, a la carpeta de investigación y que nos puede servir precisamente para esclarecer los hechos y para poder vincular a alguna persona con la comisión de ellos o la participación en la comisión de algún delito. No obstante, en el testimonio otorgado por Karen a Zona Franca, ella admitió haber realizado únicamente dos llamadas pidiendo auxilio, una al número de emergencias y otra más a un amigo. La joven jamás señaló a este medio haber tenido contacto vía telefónica con sus agresores. Por otro lado, y a pesar de los señalamientos realizados en días anteriores por la joven, el subprocurador negó que Saldívar Luna hubiera sugerido el consentimiento de la menor a ser abusada sexualmente, y señaló que poseía una declaración firmada por la agraviada y su madre, con la que es posible confirmar que esa no fue la información otorgada por la agente. Urruti de la Vega informó que la dependencia que representa ha aplicado los protocolos en tiempo y forma, y que tanto Karen como su madre están conformes con el trabajo del Ministerio Público. En el caso, repito, en concreto de esta jovencita, no tenemos ningún inconveniente en cuanto a los protocolos que se han aplicado con ella y la atención que se le ha brindado, y así lo ha expresado ella directamente. De acuerdo con el servidor público, existen avances en la investigación. No obstante, la madre de la víctima ha solicitado a la Procuraduría se abstenga de ventilar información. Ella además nos ha pedido que reservemos el tema de sus datos particulares, yo no he mencionado su nombre en ningún momento, no podemos hacerlo, el propio sistema de justicia penal actual nos lo exige así, a nosotros y a todo el mundo, a los medios de comunicación también, que si las víctimas no proporcionan la anuencia para proporcionar sus datos, no lo podemos hacer, eso es algo que ya con este nuevo sistema de justicia penal así se está llevando. Ella no lo ha autorizado, nos ha pedido que seamos muy cuidadosos en el tema de sus datos. Finalmente, y contrario a lo que había sucedido en días anteriores, la madre de Karen se negó a establecer comunicación con los reporteros. Con información de Javier Lara, Denise Hernández, Zona Franca.